La Universidad Autónoma de Madrid es un campus de excelencia reconocido internacionalmente como punto de encuentro de investigación, innovación y docencia. Pionera en el trabajo de acción solidaria y cooperación, sus titulados cuentan con un elevado nivel de inserción laboral. La Universidad Autónoma de Madrid está situada en un entorno privilegiado y mantiene fuertes relaciones con instituciones y empresas. Este sábado 1 de febrero, el ciclo de grandes autores e intérpretes de la Universidad Autónoma de Madrid vive uno de sus conciertos más especiales. Y es que, de nuevo, rinde homenaje a Tomás y Valiente en su concierto Música por la Paz. ¿Quiénes serán los encargados de ponerle música a la paz este año? Es lo que vamos a comentar con Begoña Lolo, que es directora del Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música y que está ya al otro lado del teléfono. Begoña Lolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues buenas tardes, Sonia. Un placer. De nuevo, hablamos de este ciclo de grandes autores e intérpretes. Aumentábamos cuando empezaba el ciclo en esta temporada, pero es que este sábado 1 de febrero hay uno de los conciertos más especiales y más esperados, ¿no? Bueno, pues así es. Es siempre el homenaje que le rendimos todos los años en febrero a Tomás y Valiente. Es para nosotros un concierto cargado siempre de significado. Lo hacemos, además, con la Fundación Cultura de Paz. Y es un concierto que aboga, de alguna manera, no solo por recordarle a él, evidentemente, sino también que es un concierto que busca hacernos reflexionar sobre muchos valores necesarios, ¿no? Desde la paz, la convivencia, la armonía, el diálogo. Tiene este tipo de cosas que a veces se nos quedan un poquito aparcados en la vida cotidiana. Y bueno, este año lo vamos a hacer con un concierto realmente muy especial, porque vamos a poder escuchar la integral de los conciertos de Brandenburgo de Bach, que Bach es siempre un compositor especialmente querido por nosotros, por esta universidad. Desde hace seis temporadas ya le dedicamos un concierto específicamente. Y este año hemos pensado que este concierto deberíamos dedicárselo a Tomás y Valiente, que era, por otra parte, un gran especialista y con muchísimas publicaciones dedicadas precisamente a aspectos vinculados con el derecho del siglo XVIII. Y bueno, lo vamos a hacer con una agrupación, que es el Danny de Consor, un grupo de muchísimo prestigio en la música histórica, que va a ser también una revelación, una enorme revelación, porque es la primera vez que interviene en el Auditorio Nacional, bajo la dirección de John Budd, que es uno de los mejores especialistas en el mundo sobre la figura precisamente de Bach. Hablábamos de un concierto integral en el que además también vamos a poder disfrutar lo más cercano al sonido original de la obra, ¿no? Efectivamente, así es. Los conciertos de Brandenburgo los vamos a poder escuchar, digamos, con instrumentos de época y con el concepto de la sonoridad de la época. Esto es también algo que le aporta un valor añadido. Estos conciertos que los escribe Bach en torno a los años 1721, es una colección de seis conciertos, es una síntesis, podríamos decir, del saber musical de la época, puesto que Bach aporta y construye un tipo de música en el que hace conciliar lo que es la tradición de la música alemana, que evidentemente él ha aprendido, donde vive y donde va a desarrollar toda su carrera, junto con las grandes innovaciones que se estaban introduciendo en la música italiana y las que se estaban produciendo en la música francesa. Podríamos decir que Bach era realmente un hombre moderno en el sentido de la contemporaneidad y eso nos parecía también que entraba muy en la sintonía con lo que fue la trayectoria de la figura de Tomás y Valiente. Creíamos que era el repertorio más adecuado en este momento para este concierto. Es decir, con todos los ingredientes, hacer el plato más especial para ese concierto este sábado, 1 de febrero a las 7 y media de la tarde, la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música. Todos los conocedores de este tipo de música seguro que ya se están apuntando la cita, pero para los que no lo sean, ¿por qué no deberían perderse este concierto? Bueno, digamos que los conciertos de Brandenburgo pertenecen casi como a esa especie de catálogo de obras que uno debería conocer, por decirlo de alguna manera, es un icono de la cultura. Pero desde el punto de vista de la expresividad artística, son unos conciertos realmente trepidantes, brillantes, con momentos de una belleza y de una poesía impresionante. A su vez son conciertos que están pensados para varios instrumentos solistas, lo cual nos va a permitir escuchar en determinados momentos la belleza del violín que va a llevar el papel protagonista, de la flauta, del clavecín, de la trompeta. Es una especie de momento culmen en el que muchos de los instrumentos más paradigmáticos de la época van a tener su momento de brillantes. Entonces es un tipo de música, además, si se me permite, alegre y espontánea. Algo que no siempre es tan sencillo de encontrar en la música de Bach, que por su propia trayectoria y carrera compositiva, digamos, se hizo mucho hincapié sobre todo en la creación de música religiosa. Los conciertos de Brandenburgo son como una especie de isla maravillosa dentro de la producción de Bach y un tipo de música que es imposible que no te guste. Que se me permita decir esto, pero creo que es imposible, porque si hay un concierto que no te gusta, el siguiente te gustará. Pero lo normal es que a medida que vayas entrando en la música, cada vez el entusiasmo sea mayor y salgas del concierto con una sensación de plenitud y de satisfacción enorme. Por lo tanto, yo animaría a todo el mundo, sinceramente, a desapuntar a este concierto. ¿Y cómo lo deben hacer? Si están al otro, lo dicen, vale, yo no me lo pierdo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, muy sencillo. Por un lado, pueden ir a las taquillas directamente al Auditorio Nacional, que es un poco más incómodo, evidentemente, o conectarse directamente a la web de Linaen y ahí tienen la venta de entradas online, que es muy fácil poderlo adquirir. Y yo les animaría, además, a que lo hicieran pronto, porque ya empezamos a tener cada vez menos entradas, ¿no? Y nos gustaría que en un concierto como este, que habla de paz, de Bach, y que le rinde homenaje a Tomás y Valiente, pues que la sala, de alguna manera, estuviera lo más repleta posible. Como decíamos. Sería una satisfacción para nosotros como universidad. Todos los componentes para que sea una magnífica cita. Este sábado, 1 de febrero a las 7 y media, en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música. El concierto Música por la Paz dentro del ciclo de grandes autores e intérpretes de la Universidad Autónoma de Madrid. Que no se nos olvide que todavía quedan más conciertos. Hasta junio hay otras cinco citas dentro de este ciclo, aparte del concierto en homenaje a Tomás y Valiente. Pues así es. Tenemos citas importantísimas y también muy apetecibles. La siguiente será en marzo a mediados en la sala de cámara y ahí tendremos, bueno, un concierto muy especial porque vamos a mezclar algunos instrumentos como van a ser la UD y la Chila UD con danza contemporánea. Esa especie de diálogo entre el pasado y el presente que vamos a tener la oportunidad de ver cómo este maridaje funciona maravillosamente bien. Después habrá un concierto tremendamente surrealista, divertido como será una tarde de teatro musical en la sala de cámara también que correrá a cargo del grupo Poan II con José Ramón Encinar y ni más ni menos que con Carlos Tupolito de narrador, de actor en que nos van a contar, bueno, pues un libreto de Cocteau en torno a los enamorados de la Turricel que va a ser realmente muy, muy, muy divertido y muy interesante la música de esta época a los años 20, 30, del siglo XX. Rendiremos después, en el mes de mayo, un homenaje a realmente unos pesos pesados iconos de nuestra cultura que han llevado además un hombre de España por el mundo. Por un lado a Joaquín Azúcarro en el mes de mayo, el día 21, en la Sala Sinfónica que nos va a hacer ni más ni menos que la integral de los preludios de Chopin en un concierto que hemos denominado pues Catálogo de Emociones y en la Sala de Cámara unos días antes le vamos a rendir homenaje a sus dos compositores inmensos reconocidos a nivel internacional como son Luis de Pablo y Cristóbal Hatter que cumplen ni más ni menos que 90 años. Yo creo que es una oportunidad maravillosa de acompañarlos en un momento tan especial. Y cerraremos la temporada con un concierto muy especial de fusión entre la música barroca portuguesa junto con el fado una música que entra en la música de raíz propia de la tradición cultural portuguesa. Es ese viaje entre la música culta que se hacía y la música popular que concilia muy bien el sabor de lo que es Portugal y que se hace ni más ni menos que con los músicos de Otejo y con Ana Quintans como soprano Ricardo Ribeiro como fadista y Marta Araujo y Margo Magales para claro y al órgano y en la dirección. Será un cierre, como lo hemos denominado de fiesta barroca. Yo creo que será un proche espléndido para este ciclo de conciertos. Claro que sí, un ciclo que pueden consultar más a fondo en www.uan.es el ciclo de grandes autores e intérpretes de la Universidad Autónoma de Madrid que hemos vuelto a poner en valor y a resaltar y a recordar para que no se olviden por ejemplo de esta cita del sábado 1 de febrero con la música por la paz con Begoña Lolo que es directora del Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música a quien una vez más le damos las gracias por habernos servido de guía. Muchísimas gracias Sonia y muchísimas gracias Sandra Cero por la geniosidad de contar siempre con nosotros y de difundir el trabajo que hacemos. Un placer. Gracias y hasta pronto. Adiós. Hasta pronto. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Sandra Cero. Hey.